Queridos costarricenses, como gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, les debo una sincera disculpa por la situación que estamos atravesando en estos momentos. Son tiempos difíciles para todos los que trabajamos, creemos y confiamos en esta institución. Debo reconocer que me duele, me entristece y me indigna. El Banco no descansará hasta que la investigación llegue a las últimas consecuencias, hasta que aquellos que originaron esta inoportuna situación respondan por sus actos. A nuestros grupos de interés los mantendremos informados tal como lo hemos hecho desde el inicio. Un presunto pequeño grupo de personas no representan los valores y el profesionalismo de más de 5.800 colaboradores del Banco Nacional y no permitiremos que borren la invaluable huella que este banco ha dejado en el progreso económico y social de Costa Rica y en la vida de miles de personas, familias y emprendedores que han hecho realidad sus sueños de la mano del BN. Reitero a todos nuestros clientes que pueden estar completamente seguros de que el dinero de sus cuentas e inversiones no se verá afectado ni se impactará la calidad de los productos y servicios que se les ofrecen. Tampoco se verá comprometida bajo ninguna circunstancia la solvencia del banco. Son tiempos difíciles, pero los estamos enfrentando con transparencia y humildad. Durante 109 años hemos mantenido nuestra solvencia, nuestra resiliencia y nuestro liderazgo. Aunque en el camino podamos cometer errores, estas lecciones nos enseñarán a ser cada vez más fuertes. ¡Gracias!